Hola chicos, el día de hoy vamos a repasar el vocabulario del capítulo 20 de Gracias a Win Dixie. Recuerda que estamos aprendiendo los patrones que sigue el personaje principal que se llama India Opal Buloni. Muy bien, vamos a ver algunas de las palabras que vas a encontrar en este capítulo. Primera palabra, dentadura postiza. Así es, la dentadura postiza son los dientes que pueden ser todos los dientes de la boca que las personas que pierden los dientes se los pueden poner y se los pueden quitar para lavarlos. Dentadura postiza, ok, postiza significa que es falsa. Muy bien. Guitarra. ¿Cuántas sílabas? Vamos a contar. Guitarra. Tres sílabas. La guitarra es un instrumento musical que produce la música con estas líneas que tiene aquí, con las cuerdas musicales. Muy bien. Ensalada de huevo. Este es un tipo de alimento que vas a escuchar aquí que van a estar comiendo y hacen un rico y delicioso sándwich. Este es un sándwich con el pan. Ensalada de huevo. Muy bien. Siguiente palabra, caldero. Hablan del caldero de la bruja. En los cuentos de fantasías vas a escuchar que muchas veces la bruja está preparando algún tipo de brebaje o algún tipo de bebida especial para hacer algún hechizo. Este es un caldero de bruja, que también se le puede llamar una olla. Muy bien. Vamos a ver esta frase que la vas a escuchar también aquí. Y dice, echar de menos. ¿Qué significa echar de menos? Cuando una persona echa de menos a otra, significa que la extraña, que quisiera estar en ese momento con esa persona. Extrañar es lo mismo que decir echar de menos. Cuando quieres o estás pensando en alguien y quieres estar con esa persona. Siguiente. Arrestado. Oh, ¿cuántas sílabas? Arrestado. Cuatro sílabas. Cuando la policía arresta a una persona, por lo regular le pone esposas en las manos y lo llevan a la cárcel. ¿Ok? Esa es la palabra. Arrestado. Muy bien. Siguiente palabra. Oh, se acabaron las palabras de este capítulo y vamos a escuchar con atención el capítulo 20. Y espero que escuches estas palabras y disfruta el capítulo. Gracias.